Música Entraste por mis ojos como unas de luz Efecto mortífero como químicos clínicos analgésicos Te llevaste el dolor secuestrando mi corazón, mi razón Poco a poco empezó a suicidarse, ya que te volviste mi vida Mi mundo no había motivo para que la realidad yo conservase La calma se me escapa de las manos cuando veo mi reflejo en tus ojos Y veo momentos de sueño rotos, sentimientos como un filo en el rostro Te amo, te odio, te quiero Y a veces quiero tener tu cuello en mis manos y apretarla hasta que dejes de respirar Cierro los ojos y cuando los abro ya volvimos a caer en el juego de amarnos Luego suspiro y se desvanece toda la rabia en ese veneno adictivo que suelta tu piel En esa saliva tan deliciosa, dulce sabor amargo que me hace desvanecer Y al recorrer con mi tacto tu silueta solo te abrazo hasta que empiece un nuevo amanecer Un nuevo amanecer Sabemos que estamos mal y aún así no queremos cambiar Lágrimas caen al pasar el tiempo nuestras almas llevará al infierno Fuego, fuego que nos consume lento, lento Nos encanta el fuego que nos mata muy lento Te miro, me mira, sabemos nuestra condena Sentimientos quedan en silencio más que certeza El amor se convierte en odio a quien le interesa Soy tu demonio y tú una hija de pe Me llenas de preguntas, lo nuestro valdrá la pena Chispa diminuta que prende la mecha Te reclamas y acusaciones entre falsos relatos de tus conclusiones Empiezan los empujos e insultos, no se hacen esperar A la verga, ya de esta casa me quiero largar No te vas a ni un puto lado, se aporrean las puertas entre forcejeos Nuestras miradas se cruzan lleno de enojo y miedo Ira, pasión, amor, dolor, rencor, se apodera de tu ser Entras en locura al saber que Luego suspiro y se desvanece toda la rabia En ese veneno adictivo que suelta tu piel En esa saliva tan deliciosa, dulce sabor amargo Que me hace desvanecer Ya recorre con mi tacto tu silueta Solo te abrazo hasta que empiece un nuevo amanecer Un nuevo amanecer Sabemos que estamos mal Y aún así no queremos cambiar Lágrimas caen al pasar el tiempo Por nuestras almas llevará al infierno Fuego, fuego que nos consume lento, lento Nos encanta el fuego que nos mata muy lento Como galones de diésel que recorren por mis venas Siento el veneno que me quema Me da pena admitirlo pero amarte es mi condena Amor, apaches, adomasoquismo, instinto en cavernas En mis seres lo que gobierna Mientras den vida y fuerza lucharé El mal quedará en el ayer Aunque el ayer se convirtieron en años Y hay mucho por hacer Sabemos que estamos mal Y aún así no queremos cambiar Lágrimas caen al pasar El tiempo nuestras almas llevará Locura o pasión Amor Amosexualidad No sabemos Sin tanto drama Tai, el cuentacuentos Desde Zona Raptor 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 Zona Raptor